No vamos, no vamos yendo, dale, me caigo de sueño. No vamos, no vamos yendo, dale, me caigo de sueño. Y aunque pase toda la noche sin dormir, ya es la hora, che, tenemos que salir. Lloy, la noche y lucas en la arena, y a la luz de la luna, la playa murilla va morena, no vamos, no vamos yendo, dale, me caigo de sueño. No vamos, no vamos yendo, dale, me caigo de sueño. No vamos, no vamos yendo, dale, me caigo de sueño. No vamos yendo, no vamos yendo, dale, me caigo de sueño. Dale que dale y no te la creo, parece que se nos va el micro de nuevo. Se nos va el micro de nuevo, se nos va el micro de nuevo. Se nos va el micro de nuevo.